Muy buenas a todos, soy Mayachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie. Bueno, pues vamos a probar este Superola Champion Edition, un juego de plataformas desafiante en la que te das game una llama amante de las hamburguesas en su viaje para derrotar a los aliens. El juego salió el 14 de julio, nos pilló justo cuando nos íbamos de vacaciones, un juego que está en castellano, 3,99 euros, y bueno, pues tiene unas cuantas reseñas, pues parece que positivas. Pues vamos a ver que nos depara la escena a la editora que nos ha enviado la clave, y bueno, pues vamos allá, ¿no? Tiene dos opciones de juego, ¿vale? gráficos retro y música, pero vamos a jugarla, esta la moderna, modo de historia, venga pues, nueva partida, vamos allá. Es un día soleado en Mayreconland cuando aparece una nave, perrito caliente gigante. Y un perrito caliente al indígena envía un mensaje. All your burgers are belong out to us. Todas vuestras hamburguesas van a ser para nosotros. No, están produciendo las hamburguesas. Mientras tanto en otra parte del mundo. Superola está en picnic cuando lee la noticia. Oh no, tengo que recuperar las hamburguesas antes de que se enfríen. Una gran historia. No hay que coger los pájaros. Salta por encima de los enemigos, botona. Vale. Bien. Vamos, María Chiva, tú puedes. ¿Qué es el tutorial? Recoge las hamburguesas. Dispara para destruir los objetivos con el botón B. ¡Oh no! Ah, con las hamburguesas podemos disparar. Está bien. O sea, nos dan superpoderes las hamburguesas. ¡Oh no! Recoge las hamburguesas. Recoge las hamburguesas para el siguiente nivel. Bueno. No me esperaba, no me lo esperaba si nada. Estos de correr no es que me terminen de convencer. Me gusta más cuando es plataforma. Pero bueno. Música relajante para dormir. Música 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 ¡Gracias! se me olvida se me olvida ¿Qué es vosotros? ¿qué tal? ¡Vamos ! como se me olvida como apareció o no o no o Es peligroso un solo Toma esto Has obtenido el monopatín Los perritos atacan Úsalo para escapar Go Joder Una llama monopatinera total Creo que me he colado Me he saltado algo Ah no Es que no sabía si era mejor Ah mira esta burger Protección para un toque Ah no Ah no Ah no ahí hemos pasado justito a las pulsar las teclas cuando hacen el centro ah vale me han dado una super burguesa ap ребята apletamos muy buena bien es esto y no había un si no pero si esto vio no vamos a comer con papas oh te pinchas no hemos llegado vamos a comer oh dios mio vamos a comer me queda una bala hostia no le he dado el botón nooo no le he dado el botón 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 no me quedas más no me quedas más no me quedas más ¡Socorro! Ya está Vuelve de mal Mientras tanto Si Superola quiere detenerlos Llamad a mis mejores guerreros ahora Tenéis que friar a Superola Ahora mismo, jefe Una unidad al final de la jungla, lista Segunda unidad en la castillo, lista Tercea unidad en sucio, siete, lista Bien, ahora te le das Superola Ostras, que justa esa Oh, una mierda me he llevado Un mojón Un mojón Vos No sé si es vos Vamos a ver Otro mojón Tijeras, papel, lagarto ¿Qué? Tijeras, papel, tijeras, lo entiendo Pero Lagarto Spock Es poco Vale, va a hacer gesto de los Un mojón Un mojón Tijeras ¡Joder, me ha ganado! ¡Uy, cómo voy a hacerlo! ¡Joder, vaya coñazo! No me ha gustado A ver, es corto esta fase Pero no me ha gustado la idea Encima no entiendo el El juego No hay mucho que entender, ¿no? Pero Voy a la postura directamente Piedra peritijera Ah, es lo que sale Vale, eso es piedra Entonces la piedra Vale, lo entiendo Lo entiendo Vale Es que eso es, no sé Tijera, pues la piedra Me voy a los clásicos Un poco más rápido Me parece a mí, ¿no? Uy, era un... Vamos rápido Tijera 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 Gracias por ver el video. Ahora que ojo, es un poco... Ahora os da puntos por cagar a los gente y todo. ¡Joder! ¡Qué facho! ¡Gracias! 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 Me queda una, ¿eh? Para disparar. ¡Que lo sepas! ¡Vamos! 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 me quedan dos hay que tenerlo en cuenta ya está bueno ahora está de bridge falls y yo creo que ya podemos por ya hemos visto un poco mientras en la nave perrito super ahora está cruzando el puente está listo los explosivos tiravita plantada y armada jefe bien desvió la hora como desee mi jefe vamos boom he quedado y he quedado mal botón vamos a llegar anyway pues No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.